¿Dónde nace el acordeón? En Alemania, en la fábrica Hohner, famosa mundialmente. Allí estuvimos y les llevamos a los obreros de la Hohner, que fabrican los acordeones que se interpretan en el Caribe colombiano, un video en el cual uno de los más diestros acordeoneros interpreta una canción en ritmo bastante rápido. Ellos vieron entonces qué pasaba con los acordeones que ellos fabricaban en Alemania, qué pasaba con ellos muy lejos, en Colombia. En aquel reino de la nieve y la perfección, mucho hay que remachar, atornillar, magnificar, revolver, forrar, humedecer, ajustar, lavar, tapar, pegar, lijar, martillar, soplar, armar, pedalear, limar, sellar, afinar, lubricar. Y por supuesto, atravesar. Para que acá, en este otro reino del sol y la pasión, un hombre pueda ejecutar. La Coyón fue nacida en Alemania, y Pacharrada fue nacida aquí en la costa. La Coyón fue nacida en Alemania, y Pacharrada fue nacida aquí en la costa. Por eso es que decimos que es música colombiana, y también es colombiano, Pacharrada, y que la toco. Y por eso es que decimos que es música colombiana, y también es colombiano, Pacharrada, y que la toco. Frank Brandl es el joven jefe de la planta de acordeones de La Honner, un departamento con tantos pedidos en el mundo, que siempre está colgado con sus horarios. El proceso se inicia en la mesa de Simone Quaise, quien elabora las lengüetas que vibrarán accionadas por el aire del fuelle para producir música. Marcus Feist se encarga de la parte más vistosa del acordeón, la celuloide o nácar, un rubro clave en la Honner de hoy día, que desde 1999 está fabricando colores distintos al eterno rojo. Linda Celso utiliza sus destornilladores eléctricos para ajustar la peinilla de los pitos en la caparazón del instrumento. Y Dieter Honner, un veterano de oído prodigioso, le hace la prueba final al acordeón. Gracias. 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 La sala de juntas de la fábrica para mostrarles a dónde van a parar los acordeones que ellos demoran unas 7 horas en producir. Escogimos una de las mejores interpretaciones recientes, la del internacional Cocha Molina en el Festival de Orquestas 99 del Carnaval de Barranquilla. Gracias. 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 Gracias.